TUNIGHT PODCAST Que la persona está mirando de frente y de repente voltea como si a un ladito, entonces necesitamos nuestra guía, como siempre dibujamos un círculo, al círculo le trazamos la línea, lo que le llamaríamos la línea media y esa línea media la vamos a conectar con la forma de la mandíbula y ponemos otro circulito, otro arito para más o menos ubicar donde está el oído y es todo. Con esa base, esa base que ustedes ven ahí, ya podemos hacer rostros a tres cuartos, así de sencillo y esta la vamos a estar utilizando en los cómics todo el tiempo, es de lo más básico que hay que aprender y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede dibujar cualquier rostro con esta base de viejitos, de mujeres, de hombres, etc. Aquí vamos a dibujar el clásico rostro de mandíbula cuadrada que se le pone a los superhéroes en los cómics. Ya saben, le hacemos la barba un poco pronunciada, ahí estamos batallando un poquito, pero ahí ya se la marcamos con su característico yuelo, el sempiterno yuelo que le ponen a los superhéroes. Le dibujamos el oído y entonces ya estamos haciendo el personaje a tres cuartos. Es la nariz, esto de la línea media que les había comentado, la línea media en los rostros se le llama a esta línea imaginaria que parte la cara exactamente a la mitad, de manera vertical. Al girarse un poquito a tres cuartos, pues la línea se mueve hacia donde va a voltear el personaje. En este caso le estamos haciendo ahí la boca, ya están los ojos, ya están las cejas, ahora le hacemos el cabello. Pero pues prácticamente ya está listo el personaje, no es nada fuera de lo normal. Ahí nos quedó hasta como con copetito y ya tenemos como el primer ejemplo, ¿no? Donde les estoy señalando, donde converge en el círculo con lo de la mandíbula, más o menos a esa altura. Si tomáramos la distancia desde la parte de arriba de la cabeza a la parte de la mandíbula, si pusiéramos una regla exactamente a la mitad, más o menos es donde iría el ojo. ¿Por qué digo más o menos? Ahí estoy haciéndolo, ¿no? Ven, una línea recta y exactamente a la mitad colocamos lo que serían los ojos. La línea donde nos vamos a guiar para colocar los ojos. Y esta es una guía, porque los ojos pueden ir un poquito más arriba, un poquito más abajo. Depende de las facciones de cada persona, ¿no? Y muchas veces también depende de la raza. El caso es que donde van a ir los ojos, pues se hace hacia adentro la línea de lo que podría ser como el perfil, en este caso, del personaje. Si se fijan, es una línea curviadita, así como que va hacia adentro, justo donde va lo de la línea de los ojos. Esto es, pues porque tenemos nosotros unas concavidades, las donde van las concavidades oculares, donde van los ojos. Por eso se hace como hacia adentro la línea y ya después otra vez hacia afuera, ¿no? Tratando de siluetear lo que sería la parte del pómulo hasta llegar a la mandíbula. En este caso vamos a dibujar a una chica. A mí me gusta dibujarlas con ojos bastante grandes, con sus pestañas. Le hacemos la nariz. Vamos haciendo las facciones de la muchachita, su ceja, su cabello, su boca. El punto es que si se fijan, la nariz también queda sobre la línea media, esta línea vertical que dibujamos al principio. Dibujamos sus labios. Ahí le ponemos la marquita señalando, ¿no? El labio superior, así un poquito abierto y ya. Luego el cabello. El cabello, pues obviamente, como ustedes la quieran peinar. Aquí le vamos a poner como un copetito, cabello largo, lacio. Y ya el punto es que si se fijan nuevamente, es la misma base que se utilizó para dibujar a nuestro amigo que hicimos antes que a ella. No hubo variación. Nada más vamos tomando en cuenta las facciones, ¿no? De una persona a otra y en este caso también el género. Ya platicamos en videos anteriores las características de la cara de un hombre y las características de la cara de una mujer. Tomando eso en cuenta, nada más hay que ir dibujando el perfil. Si esto fuera un videojuego, esto ya es como pasar al nivel 2. Entonces, ustedes ya eran nivel 1. Hacer una cara en tres cuartos es como nivel 2. Y en los cómics sobre todo, casi en cada página van a estar dibujando personajes con rostros a tres cuartos. De hecho, las caras de frente es más difícil que las encuentren. Casi siempre están en esta posición. Así que hay que dominar perfectamente esto de dibujar los rostros a tres cuartos. Así volteando un poquito. Aquí vamos a hacer el rostro de un ancianito. De nuevo, mandíbula muy protuberante. Mejillas un poco caídas. Pómulos y la parte de arriba de la órbita del ojo muy muy protuberantes. Para que los ojos se vean un poquito más hundidos. Muchas arrugas. Miren, ahí estoy marcando lo que serían las órbitas de los ojos. Le ponemos bastante cejas. Ceja poblada. Los ojos un poco con el párpado caído. Porque ya es una persona mayor. Un adulto mayor. Y le vamos a hacer... ¿Saben a quién se está pareciendo? Aquí... Aquí... Ah, pues ya... Ahí Poyice ya me puso las campanas. ¡Viva México! Ahí quedó como Hidalgo. Ahí tenemos al padre de la patria de México. Vamos a hacerle aquí su... ¿Cómo se llaman estas? Se me fue el nombre de cómo se llaman las camisas estas que usan los... Los curas. Pero ahí tenemos como al cura Hidalgo, ¿no? Vemos que está un poco joven. Vamos a ponerle un poquito más de arrugas en la frente. Pero ahí tenemos... Con la misma base nuevamente a tres cuartos... La cara de una persona de un adulto mayor. Ahí lo ven. Vamos a borrarlo. Y ahora vamos a hacer otro personaje. Este personaje... Ah, ya sé quién va a ser. Miren, de nuevo la misma base. Ahorita hemos hecho más o menos personas con el rostro adelgazado, ¿no? ¿Y qué pasa si una persona es más gordita? ¿Funciona también nuestra guía, nuestra base? Pues sí. Vamos a ver que sí. Aquí estamos dibujando a esta persona que va a ser más gordita. Le estoy haciendo como si fuera cachetito. Como lo infladito que se le hace a las personas con sobrepeso abajo de los ojos. Obviamente, al ser más robusto, pues va a tener más mejilla. Va a salirse esa mejilla un poco de la línea base. Pero la línea base sigue continuando. Funcionando. La manera en la que va a funcionar es la misma. Ahí como ven, ya le estoy haciendo más cachetito. Su barba. Cuando dibujan a los vikingos o que dibujan así a... A, no sé, a personajes como del medievo. Casi siempre dibujan a este tipo de personaje, ¿no? Con barba. Pero en este caso, pues es Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amiguitos! Ahí está el buen Santa Claus. Ahí le hacemos su gorrito característico. Y, repito, la guía es la misma. O sea, es impresionante como con la misma base puedes dibujar a un montón de personajes. No es nada complicado. De hecho, este es un secreto. Muchas veces yo cuando dibujo una página de cómics, los dejo la base guía para adelantar, ¿no? Porque digo, ah, pues ya luego en el entintado ya dibujo bien al personaje, como lo acaban de ver aquí. Y te ahorra mucho tiempo. Aquí vamos a ver cómo se dibuja un bebé. Un bebé, obviamente, la carita es más pequeña. La guía nos va a funcionar. Pero si vieron las clases anteriores, saben que la mandíbula del bebé todavía no ha crecido completamente. Es más chiquita. Y vamos a usar arquetipos. En este caso, el chupón. Entonces le hacemos la cara al bebecito. Con la misma guía. La misma guía. El secreto está en la misma guía. Y ahí le hacemos un pequeño pelillo ahí. Que sale de su cráneo. Que sale de su cabecita. Y tenemos nuevamente al bebé. Con la misma guía. Vamos a subir a nivel 3 en este mismo video. Nuestros personajes en los cómics hablan. Tienen que interpretar acciones. Sentimientos. Para esto, lo que estoy dibujando aquí. Sería más o menos la forma de la mandíbula. La forma de la mandíbula tiene una estructura así como si fuera una letra U. Pero lo que... Si ustedes se tocan abajito de los pómulos. Ese huesito que va subiendo con dirección hacia el oído. A eso se le llama rama ascendente de la mandíbula. Y esas ramas ascendentes son muy importantes porque hacen un movimiento como de bisagra. De que la manera en la que abren y cierran los ojos es porque ese hueso se conecta al cráneo. La mandíbula se va conectando a ese hueso, esa masa grande, esa cosa redonda. De hecho, tiene como dos astitas, dos palitos hacia el final de la rama. En la parte superior de la rama. Que eso va a estar insertado abajo del temporal. Es más, ni siquiera se tienen que saber los nombres de los huesos. Con que sepan que tiene un movimiento de bisagra. De que abre y de que cierra. Eso va a ser muy importante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que la mandíbula. Con la herramienta de Clip Studio para poder girar las ilustraciones. El puntito que queda en medio de la mandíbula lo vamos a conectar más o menos por donde está la rama ascendente y el oído. Porque de ahí es donde se abre y se cierra. Y si se fijan, le tracé también una línea media para que esa línea media se conecte. Miren, ahí está. Se abre, se cierra. Pero la línea media de la mandíbula tiene que conectar con la línea media de la guía que hicimos previamente. Aquí lo vamos a poner todo mucho más bajito para poder comenzar a trazar al personaje. Pero a este personaje ya le vamos a poner la boca abierta. La boca abierta nos va a servir para expresar muchas cosas. Desde que hable nuestro personaje, desde que grite, desde que esté enojado. Si dibujamos a los personajes todo el tiempo con la boca casi cerrada o muy chiquita. Pues no le vamos a dar pie a que haga interpretaciones. Y nosotros queremos interpretar, queremos que el personaje exprese sentimientos. Porque esos sentimientos nos los está pautando nuestro guionista. Y pues no va a funcionar de nada si no hacemos ese equipo que se tiene que hacer entre el escritor y el dibujante. Para que finalmente quien interprete todo esto, que sea lector, pues lo haga de una forma sencilla. Aquí le vamos dibujando entonces su nariz, sus ojos. Seguimos usando la misma guía, solo que en este punto la mandíbula está un poquito abierta. Obviamente la mandíbula la podrán abrir un poco más, la podrán abrir un poco menos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En este caso la abrimos muy poquito. Voy a indicar que al personaje está enojado. Entonces cuando está enojado, esa flecha lo que está haciendo es que me está señalando un punto entre los ojos y la nariz. Para que las arrugas todas vayan hacia allá. Miren como ahorita nada más con los puros ojos ya vimos que está como enojado, que algo acaba de pasar. Le está reclamando a alguien. Hay que dibujarle la boca abierta. Y la mandíbula nos va a servir justo para ver más o menos dónde iría la boca, dónde irían los dientes. Más adelante va a haber clases de cómo dibujar boca, cómo dibujar dientes, cómo dibujar expresiones. Pero en este caso como estamos haciendo rostros a tres cuartos, obviamente para llegar a esas clases hay que saber dibujar al personaje a tres cuartos. Y dibujarlo con la boca abierta. Entonces ya ahí quedó. Ya ahí ven la expresión del personaje. Se está diciendo como ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? What are you talking about? Y ahí le hacemos su peinado. Así medio modernón. Y ahí está. Incluso le podría haber puesto como venitas en la frente, como que estaba más enojado todavía. Pero el punto es nada más que veamos el ejemplo, ¿no? Cómo queda un personaje con la boca abierta a tres cuartos. Aquí están avanzando un poquito más de nivel. Estamos ya nivel tres. ¿Qué les parece si ahora abrimos un poco más la boca? Vamos a hacer el movimiento de bisagra más amplio. Aquí de hecho quedó un poquito chueca la mandíbula. Vamos a más o menos acomodarlo para que quede con la línea media. Ahí la estamos acomodando. No importa que hayan partido la mandíbula. Acuérdense, esto es una guía nada más. Obviamente hay personas que tienen la mandíbula más chiquita, la mandíbula más grande. Ya más adelante vamos a ver eso. Eso va a depender también de cómo dibujar dientes. Ahorita recuerden, nada más estamos viendo cómo vamos a hacer un personaje a tres cuartos con la boca abierta. Abriendo la mandíbula. Aquí, aquí que dibujaremos. Esta va a ser una mujer. Ah, ya sé. Miren, vamos a hacerle la boca muy muy grande. La está abriendo mucho. Y ahorita van a ver por qué. Ahí vamos indicando las comisuras de los labios, el labio inferior. Quiero que la boca se le vea realmente grande. Le está abriendo mucho. Así. Y van a decir, pues por qué, ¿no? ¿Va a comer algo o qué? ¿O qué pasó? Podría ser, pero no. En este caso está abriendo la boca muy grande. Aquí indicamos el bordecito de la mandíbula. Y esta es una gordita. Y es una gordita porque es una cantante de ópera. Ahí le dibujamos de más o menos donde iría el oído. La papada. No se le alcanza a ver el borde de la mandíbula. Vamos a hacerle un collar de perlas. Y es el arquetipo clásico, ¿no? Si estamos pensando en una cantante de ópera, pues va a ser una señora gordita. La señora gordita cantante de ópera. Le vamos a hacer un peinado así, hacia arriba. De chonguito. Y listo, ¿no? Tenemos a nuestra cantante de ópera con la misma guía. No importa si es una persona delgada, si es una persona gordita. La guía va a ser la misma. Y aquí ya nos sirvió también nuestra guía que hicimos posterior a la primera que hicimos de la mandíbula. Con la boca abierta. Vámonos a ir con unos últimos dos ejemplos. Para no ser tan reiterativo. Creo que ya el ejemplo ya se especificó. Aquí vamos a salirnos un poco de la regla. ¿Qué pasa si enchoecamos la mandíbula y la línea media de la mandíbula no queda en la línea media de nuestra guía de rostro de tres cuartos? ¿Hay problemas? En realidad no. Si lo saben aprovechar, puede darles pie a tener personajes con características físicas únicas. En este caso vamos a hacer un personaje. Ah, ya sé quién va a ser este. Esta es una versión de un personaje existente. Ahí le estamos haciendo su barba partida. Le estamos dibujando su pipa. Y creo que algunos ya adivinaron quién va a ser una frente amplia. Vamos a hacerle aquí como las mejillas hacia adelante. Seguro ya saben quién es este. Vamos a darles una pista. Come espinacas en lata. Yo nunca he comido espinacas en lata. De hecho nunca he visto. Hay espinacas en lata. Supongo que sí, ¿no? Le hacemos su oreja. Oreja como Andelne. Ahí está. Y su sombrerito de marinero. Pues ahí tenemos a Popeye. Popeye el marino. Más alegre, más feliz. Vamos a ponerle aquí la sonrisilla. Ahora un tip. Cuando dibujen a alguien fumando. El lado de donde le pongan el cigarro. El ojo tiene que estar más cerrado. A Popeye siempre le ponen un ojo más cerrado. Los ojos más cerraditos. Pero es un tip ahí que les puede servir. Siempre que pongan a alguien fumando. Ya sea con pipa, con puro o con cigarro. Del lado de la boca. Si lo tienen hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. De ese lado pónganle como que el ojo más cerrado. Es una cosa característica. Entre los fumadores. Y vamos a terminar con. Vamos a hacer a quien dibujamos. A un amigo hipster. Vamos a dibujar. O estos amigos que ahora. Utilizan esta moda. Del bigotito. Con las puntitas hacia arriba. En los extremos. Y con barba. En fin. El punto es ver como nuestras guías. La de la mandíbula. Y la del rostro para tres cuartos. Funcionan. En todos los ejemplos. Así que. Aquí vamos a terminar la clase. Espero que les haya gustado. Recalcar nuevamente. Lo he estado. Repite y repite mucho. Pero con la guía. Con la misma guía. Podemos dibujar. El rostro. Que sea en los cómics. Es muy importante. Para hacer. Que los personajes. Interpreten lo que nosotros queremos. O lo que los escritores. Nos están indicando. Para que funcione la historia. Y pues nada más. Ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por oírnos. Vendrán clases. Más clases. Muy pronto. Vamos así. Poco a poco. A lo mejor. Hay por aquí. Alumnos avanzados. De dibujo. Que eso yo ya me lo sabía. Pero les prometo. Que vamos a ir. Así como en los videojuegos. Estamos ahorita. En nivel 2. Nivel 3. Pero para cuando lleguemos. Al 10 o al 15. Créanme. Créanme. Que van a necesitar. Los tips que les voy a dar. Les van a ayudar. De mucho. Para su trabajo. Si quieren ser profesionales. Y pues eso ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por oírnos. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Se ha terminado. Este episodio. No. No se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo. Tenemos otro gran episodio. Aquí. En el Tonight Podcast. Nuestras páginas. Pues justo ahí. En Facebook. En iTunes. En YouTube. Y en iVoox. No se encuentran así. Tal cual. Como Tonight Podcast. Déjenos comentarios. Reseñas. Valoraciones. Estrellitas. Pulgares arriba. Ya lo saben. Todo es bienvenido. Las páginas de un servidor. De quien les habla. Que soy Miguel Ángel Hernández. Me encuentran en Facebook. Como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter. Estoy como Miguel A N G H. Y en Instagram. Estoy como Miguel Ángel H D Z Art. Donde dejo mis trabajos. Como autor de historietas. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por oírnos. Y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.